Lo tuyo, no sé, pero a muchos de los que están del otro lado les llama la atención el nivel de ataque hacia vos cuando, hasta hace un tiempo, te nombraba como su hermano, Giacomini. Una persona que tomó un camino que no es el que yo comparto, pero ¿qué es la decisión de él? Bien, o sea, a ver, o sea, la libertad también es que vos puedas decir lo que a otra persona no le gusta, ¿qué sé yo? Total, digamos, tu opinión es tu propiedad. Ahora, bueno, cuando vos trasladás, cuando traspasás los límites legales y, bueno, mentís, bueno, entonces en algún momento la mentira va a salir a la luz y va a tener su impacto, ¿no? Yo lamento que haya hecho eso, pero bueno, o sea... ¿Te dolió? ¿Te dolió todas las declaraciones que ha hecho, los tuits que ha tirado? No, no porque me lo esperaba, digamos, o sea, yo sé el tipo de persona que es y me lo esperaba, o sea... De hecho, me recuerdo cuando fue que yo decidí entrar en política, él me dijo, voy a hacer todo lo imposible y todo lo que esté a mi alcance con tal de que te vaya mal. Pasemos con otro. Gómez Centurión. Bueno, yo creo que es una persona que, primero, es un héroe de guerra, ¿no? Y hay que respetarle eso. También, digamos, me parece rescatable, digamos, cómo él se ha comprometido en la batalla cultural, en el plano de la defensa de las dos vidas, o sea, además es una persona con la cual yo me llevo bien. Sí. Bien. Pasemos al otro, o a la otra. Patricia Bullrich. Bueno, es la presidente del principal partido opositor de Argentina. Y yo creo que tiene diferencias no menores con el resto de su coalición de gobierno. Y desde mi punto de vista, esa coalición de gobierno tiene un problema que es que tiene la Internacional Socialista adentro, ¿no? Entonces, no sé cómo, digamos, se hace para lidiar con esto de proponer que vas a sacar al socialismo con socialistas, o sea, es como es raro, pero... Pero, ¿crees que el trabajo que está haciendo ella lo ves viable? No lo sé, porque desde mi punto de vista, junto por el cargo, o sea, es un espacio inviable, porque tiene a los socialistas dentro. O sea, es la Unión Cívica Radical, y la coalición cívica también es socialista, porque Carrió es socialista. Claro. Mauricio Macri. Un cobarde. Horacio Rodríguez Larreta. Es lo peor de la política de mierda que todos odiamos, es el máximo exponente...